El subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, presentó un informe especial sobre el feminicidio de la niña Camila que ocurrió la semana pasada en Taxco, en Guerrero. Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, confirmó que la menor murió por asfixia, por estrangulamiento, como lo indicó el Servicio Médico Forense de Igual hace unos días. Habló sobre la detención de los presuntos responsables del feminicidio de Camila y aseguró que también se investiga el asesinato de Ana Rosa N., acusada de la muerte de la menor. Respecto a las órdenes de aprehensión de los hermanos Axel Alejandro y Juan Alfredo, se solicitaron en tiempo, pero por su estado de salud y derivado de la agresión recibida y en coordinación con el juez de control, se ejecutaron una vez que, mediante certificado médico, se determinó que no estaba en peligro su vida. La Fiscalía de Guerrero ya inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por el homicidio de Ana Rosa N. El Gabinete de Seguridad, por conducto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mantiene coordinación permanente con la Fiscalía del Estado de Guerrero para dar seguimiento a este caso y de ser necesario apoyar en la investigación que permita el esclarecimiento del mismo y no quede impune este homicidio. Gracias. 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 Gracias.